...de lenguaje coherente en esta hora de la patria. Y precisamente, ese lenguaje y ese pensamiento lo que hace es denotar una Fuerza Armada Nacional Bolivariana compuesta, conformada por hombres y mujeres de plena conciencia patriótica del papel que tienen que jugar en esta hora de la nueva independencia de Venezuela y de la nueva independencia de la América Latina y del Caribe nuestro. Nos sentimos orgullosos de usted, Vicealmirante, y transmítale a toda la tropa aquí, presente, a todos los oficiales, nuestro reconocimiento, nuestro orgullo y nuestra felicitación. En segundo lugar, aquí en Maracaibo, quiero entregarle un saludo al pueblo de Maracaibo, pueblo heroico de todas las horas de la historia venezolana, a su gobernador, al gobernador del Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, comandante revolucionario del 4 de febrero de 1992, compañero y hermano de nuestro comandante Hugo Chávez. Quiero saludar a todo el pueblo de Zulia, que sé que están en una batalla diaria permanente. Desde que llegué, he estado conversando con el gobernador y quiero, más tarde, seguramente entre él y yo vamos a conversar con el pueblo del Zulia un rato al salir de este evento oficial para anunciar contundentes acciones que he acordado con el presidente Santos de Colombia contra el contrabando que está afectando la vida económica y social del pueblo zuliano. ¡Vamos con todo contra el contrabando! Ustedes van a ver a esos mafiosos presos. Igualmente quiero saludar de manera especial a los cadetes y los soldados que han venido hoy con sus banderas a representar a los pueblos del Caribe. Aquí están cadetes y soldados de la gloriosa Armada Revolucionaria de Cuba, de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba. Y también están cadetes y soldados de la gloriosa Armada de la República Federativa del Brasil. El Brasil, el Brasil de Tiradentes, el Brasil de Luis Carlos Prestes, el Brasil de Lula da Silva, el Brasil histórico, Suramérica, el Caribe, nuestra América. Bienvenidos soldados de la América. Y eso dice mucho la nueva época que estamos viviendo, la época que nació hace 200 años aquí. Hoy estamos conmemorando 230 años del natalicio del gigante Simón Bolívar. Y nosotros sí lo conmemoramos desde el corazón, porque sentimos en el alma la vida, el nacimiento y la obra de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Qué vergüenza se siente al revisar los diarios el nazi, onal y el universal! Quiero decírselo al pueblo venezolano, porque sentimos vergüenza. Aquí está, aquí lo trajo Diosdado, hoy lo denunció él y yo lo tomo también. Fíjense ustedes, ¡qué vergüenza! 230 años de Bolívar. Y Bolívar no existe para la burguesía fascista que dirige. Ahora sí existe, bueno, le mandamos nuestras bendiciones también, y nuestro saludo desde el pueblo venezolano, al heredero de la corona del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Le mandamos nuestros saludos y todos nuestros parabienes y todo nuestro amor a ese niño que ha nacido. Pero qué cosa, ¿verdad? Que no existe el libertador Simón Bolívar para la prensa burguesa. Es nuestro niño, querido. Hoy nació Bolívar y la burguesía, que siempre lo odió, hoy lo desconoce, lo olvida, aunque pretende tomarse su nombre para enmascarar sus proyectos fascistas, antipatria y proimperialistas. Que reflexione, que cada quien saque sus propias conclusiones de lo que sucede en nuestra patria diariamente. Vicealmeranti, Pedro Pérez Rodríguez, querido compañero, querido camarada, hoy estamos conmemorando también los 190 años de la batalla histórica del lago de Maracaibo. Aquella batalla que en 1823 permitió que el Imperio Español definitivamente firmara su capitulación y se retiraran ya de nuestras tierras. Así que honor y gloria a José Prudencio Padilla y a los valerosos patriotas que nos entregaron la libertad y la independencia consolidada. Hace 190 años. Honor eterno, gloria eterna, recuerdo eterno. Querido Vicealmirante, tenía el libertador, estaba cumpliendo 40 años, 1823, y estaba con las tropas, con nuestros abuelos allá en el sur, entre Quito y Lima, entre batalla y batalla, fundando repúblicas, liberando pueblos, construyendo la unión. Qué grandiosa obra, qué grandioso legado del libertador. Ese legado hermoso que la oligarquía pretendió borrar para la historia. Así fue, queridos soldados, queridas soldadas, querida almirante en jefa, primera vez que un almirante en jefa, ministra de defensa, está aquí, al frente de un alto mando militar de patriotas, presidiendo un desfile naval histórico como este. queridos generales en jefe, padrino López, queridos comandantes generales de los cuatro componentes y de la milicia nacional bolivariana, queridos compañeros militares, a Bolívar, queridos compañeros diosdados cabellos cabellos, hermanos de lucha, gobernador, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, embajadores, embajadoras, a Bolívar se le pretendió hacer y se le hizo de 1830 a 1999 lo mismo que hizo la burguesía hoy en su prensa, esconderlo, taparlo, desfigurarlo, manipular, convertirlo en bronce, convertirlo en mármol, convertirlo en un ente alejado de los sentimientos y aspiraciones del pueblo. hasta que vino la época de Bolívar otra vez.